Adelante Valeria. Hola Rebeca, muy buenos días. Efectivamente, ha llegado a Córdoba nada más y nada menos que el bombero cordobés y su compañero, el perro que él también llevaron justamente a nada menos que encontrar este cuerpo el martes pasado a través del entrenamiento y del profesionalismo que tienen. Estamos con Ricardo Urquiza que es miembro aquí de la Federación de Bomberos Voluntarios. Hay que aclararlo. Ricardo, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos vos y a toda tu audiencia. Cuénteme, ¿cómo se llama el perro? El perro que me acompaña se llama Toby, es de raza Golden. Bueno, cuéntenos un poco acerca de la experiencia que tuvo. Imagino que no es la primera, pero debe ser una de las más importantes de su vida. Sí, bueno, estoy muy contento, muy satisfecho, gracias a la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia de Córdoba por intermedio del Departamento de Busca y Rescate K9 de la Federación y por la convocatoria que tuvimos por el Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina. Tuve la satisfacción y el orgullo de ser elegido para representar a la provincia para este operativo que es muy importante, ¿no? Uno de los más importantes de los últimos años, claramente. ¿Cómo lo vivió? ¿Con qué panorama se encontró? ¿Cómo nos puede resumir esta experiencia? Bueno, esta experiencia muy bien. Se trabajó como... Tenemos como protocolo de trabajo. Primero se hizo toda una evaluación de la zona para ver el terreno, las condiciones climáticas, el caudal del río. ¿Cuánto tiempo antes ustedes estuvieron allí? Nosotros llegamos el día lunes, prácticamente tarde-noche, a Esquel. Bueno, esa noche tuvimos reunión con el juez y al otro día, a las 6 de la mañana, partimos hacia el lugar de la zona de búsqueda que estaba aproximadamente a 95 kilómetros de Esquel. Bueno, ¿cómo llegan a dar con el cuerpo que todavía no está identificado? Bueno, en cuanto... Se hizo una planificación en primera instancia operativa de una búsqueda de dos binomios, o sea, perro y guía, dos por una costa derecha, otras dos por la costa izquierda, después una embarcación que fue provista por Prefectura Naval Argentina, con un perro y un guía, y también se hizo otro binomio, se dio el área de otro binomio, de río abajo hacia arriba, atento que el viento tenía esa dirección. ¿Era la primera vez que se hacía de abajo hacia arriba? Porque está la polémica que dicen que se rastrelló tres veces el mismo lugar y la Prefectura dice que no, que fue solamente la primera vez esta. Bueno, yo desconozco en totalidad cómo fue los operativos anteriores. Claro. ¿Cómo trabajaron? Usted en una nota dijo que hubo mucha presión y un poco de... No sé si de intimidación, pero estaban con los machpuches encapuchados, armados, al lado de ustedes. ¿Se sintieron presionados? No, absolutamente no. Simplemente una de las condiciones que habían hecho con la justicia era que todo integrante, toda persona que entrara al predio iba a ser acompañado por un miembro de la comunidad machpuche. Así también lo fue con los bomberos voluntarios. ¿No tuvieron problemas con él? Absolutamente ningún tipo de inconveniente, los acompañaron en todo momento. ¿Era gente amable o fue un poco hostil? No hubo diálogo. Simplemente los acompañaban, vieron el operativo, cómo lo desarrollamos. No tuvimos absolutamente ningún tipo de contacto ni problema, por supuesto. Bueno, ¿y cómo fue finalmente el hallazgo? Bueno, eso, los perros venían de... que veníamos... en ese binomio que veníamos de río abajo hacia arriba, los perros empezaron a hacer unas marcaciones en el aire. Entonces, los llamó la atención, ya que uno va leyendo el perro, que esas marcaciones podía presumir que podían estar detectando algún cono de olor en la zona. Porque están entrenados especialmente para buscar cadáveres. Sí, exactamente. Estos perros están estrenados únicamente para marcar olores de restos humanos. Ellos los indican y llegan al lugar. Cuénteme ese momento. Bueno, eso, hicimos una marcación, se sacó ese perro, se trajo otro perro, hizo exactamente las mismas actitudes, se hizo una marcación, avanzamos aproximadamente unos 300 metros, ahí se profundizó la motivación del perro, hicimos una marcación en el lugar con un guante, continuamos alrededor de 400, 450 metros más, ahí ya los perros intentaban ingresar al agua. Eso ya los motivó bastante. Este, entonces, de esa forma, subía una loma, a los fines de tener comunicación radial, porque el territorio no nos permitía desde el lugar, este, dié parte a los restos de los grupos que podía existir en la zona posibilidad de un, de restos humanos, ya que los perros estaban marcando. Este, bueno, los restos de los grupos se trató de acercar al lugar, incluyendo la embarcación que venía sobre el río, con buzos que venían caminando a la orilla de la embarcación. En cierto momento, un buzo detectó que había, este, en la costa, un bulto, algo de color, se acercó, liberó de una ramita y, bueno, ahí flotó el cuerpo. Cuando se detectó eso, de inmediato dimos parte al juez y lo retiramos del lugar. ¿Para qué? Permitirle que trabaje la medicina forense. Bueno, satisfecho con su labor, imagínate. Por supuesto, muy satisfecho, muy agradecido por la federación que me tuvo la confianza y, bueno, a seguir trabajando. Emocionado. Valeria, 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 Valeria. Con todo gusto. Bueno, sí, Rebeca. Sí, por favor. Algunas consultas que tenemos desde aquí. Primero, se podía ver... Te estoy escuchando, Rebeca. Se podía ver desde el exterior, porque él dice, se alcanzó a ver algo de ropa, liberaron una ramita y el cuerpo flotó. Significa que cuando los perros lo detectan, ¿estaba bajo el agua el cuerpo o estaba flotando? ¿Qué es lo que se veía del exterior del cuerpo que encontraron? Le pregunto, desde el exterior, de donde ustedes estaban rastrillando, digamos, primero me dijo que estaba en la zona superficial, ¿se podía ver desde allí el cuerpo o estaba muy encajado debajo de los arbustos, de manera tal que una persona que mirara desde una loma no lo podría ver? Bueno, la loma estaba hacia el frente y prácticamente inaccesible por el monte que tenía. Y de este de costa, aparentemente no se podía ver. No podía precisarte porque no me puse a puntualizar si realmente desde la costa se podía ver la víctima. Pero, digamos, ¿estabas lo suficientemente tapado con arbustos y con ramas como para que no se viera, digamos, en una panorámica general que hiciera alguna persona con un binocular? Sí, no estaba siempre vista, estaba semiflotando. O sea, había parte del cuerpo que flotaba. Sí, estaba muy a la superficie del agua, no flotaba en su totalidad. Perfecto. No sé si tiene alguna pregunta más, Rebeca. Le agradecemos a los colegas, también a la gente de la Federación, que han demorado el inicio de esta conferencia para tener en exclusiva la nota nosotros en vivo. Valeria, hay una pregunta más respecto de la comunidad o la convivencia con los mapuches. Hay versiones de última hora, yo no sé hasta qué hora estuvo Ricardo allí, pero hay versiones que dan cuenta de que hubo mucha tensión en el momento en que tenían que llevarse el cuerpo a la noche. Se habla de trompadas, se habla incluso de efectivos heridos, mucha tensión en el lugar. Yo le preguntaba eso, ¿qué pasó después? Creo que Ricardo ya se había alejado. ¿Usted se fue de manera inmediata o cuando sacaron el cuerpo, que fueron muchas horas después, cuando llegó el perito de parte de la familia Maldonado, usted estuvo presente? ¿Hubo tensión en esos momentos? ¿Pudo ver algo? No, ya lo habíamos retirado. Una vez que el juez lo liberó de la responsabilidad del trabajo, lo alejamos del lugar y volvemos a la ciudad de Esquel. Muchísimas gracias. Daniel, era eso justamente lo que habíamos hablado en un principio. Ellos cumplieron con su tarea, encontraron el cuerpo y ya intervino, obviamente, el juez. Esperaron el perito, ustedes saben, por muchas horas que llegara de Buenos Aires y recién allí, con todas las garantías para la familia Maldonado, se extrae el cuerpo de lo que es el río Chubut y allí toma intervención, digamos, el resto de la gente dependiente del juzgado. ¡Gracias!